bienvenidos a mi canal cocinando con tina el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar bistec en chile de tomatillo y por aquí tenemos los ingredientes que serían dos libras y media de bistec el bistec está en rebanadas si ustedes no lo encuentran así pues lo pueden comprar en pedazo y ustedes lo pueden rebanar o partir en pedacitos también tenemos 15 tomatillos es tomatillo de hoja un jitomate 5 chiles guajillo 2 chiles negros 3 dientes de ajo sal al gusto bueno vamos a comenzar a preparar esta receta vamos a comenzar partiendo el bistec en tiritas un poco más Ya que lo tenemos partido, lo vamos a lavar muy bien con suficiente agua. Ya que esté lavado, le escurrimos toda el agua. Por aquí yo ya tengo el bistec bien lavadito. Le escurrí toda el agua, como les dije, lo vamos a poner a la estufa. Recuerdan los tres dientes de ajo, se los vamos a rallar con un rallador. A mí me gusta hacerlo de esta forma porque agarra más el sabor del ajo. Pero si no tienen rallador, pueden molerlo con poquitita agua en la licuadora también. Ahora le vamos a agregar sal al gusto. Eso es dependiendo la cantidad que sea de bistec. Le pueden agregar una parte y ya cuando le agreguen el chile de tomatillo, si le hace falta, le pueden agregar más. Y vamos a revolver muy bien el ajo con la sal. Y lo vamos a tapar para que se cocine. El bistec estará soltando sus jugos, así que no necesitará agregarle agua. Vamos a taparlo. Mientras el bistec se cocina, vamos a lavar muy bien los tomatillos y el jitomate. Y los vamos a poner a asar en una cazuela, en un comal, en lo que a ustedes les facilite más. Cuando digo asar, es que no les vamos a agregar en este momento nada de líquido, solamente los ponemos a cocinar tapados. Y vamos a estar destapando para ir moviendo y que se vayan asando muy bien. Ya la carne ya está dando su primer hervor, así que vamos a moverle. Miren, como les digo, suelta su jugo. Así que no necesita que le agreguen agua. Con esta agua va a ser suficiente, como los bistec están bastante delgaditos, no ocupa suficiente líquido. Nada más el que suelta la carne. Ya que le movimos, vamos a tapar y dejar que se siga cocinando a fuego medio. Vamos a ver cómo van estos tomatillos y el jitomate. Vamos a tapar y dejar que se sigan asando. Como pueden apreciar, ya los tomatillos ya van cambiando sus colores porque ya se van asando. Vamos a tapar a que se sigan cocinando. Vamos a ver qué tal va la carne. Va muy bien. Por aquí ya se ve que el juguito no se le ha consumido todavía. Ya que el líquido se le consuma, es que ya estará lista para dorarse. Bueno, por aquí ya los tomatillos y el jitomate ya casi están asados. Solamente están un poquito duros por dentro. Para que no les queden duros y se les cocinen bien, ya que tomaron esta textura asadita, les agregamos un poquito de agua. Un poquito nada más. Eso es para que se cocinen muy bien por dentro y no les vayan a quedar crudos. Ya los tomatillos y el jitomate ya están suavecitos, ya están listos. Ahora vamos a asar los chiles que teníamos guajillos y chiles negros. Los asamos en un comal. Ya tenemos el comal caliente. Así que antes de asar los chiles, hay que limpiarlos muy bien con servilleta. Muy limpiecitos. Ya que los limpiamos todos, vamos a comenzar a asarlos en el comal. Van a tomar un tono doradito, es que ya están bien asaditos, pero no quemados, recuerden. Así es como les tienen que quedar doraditos. Ya que están todos los chiles asados, vamos a pasar a licuarlos con los tomatillos. Vamos a quitarles la patita a los chiles. Le vamos a agregar 3 cuartos de taza de agua. Vamos a tapar y a licuar primero los chiles. Ya que están bien licuados, ahora sí le vamos a agregar los tomatillos, el jitomate. También le agregamos el líquido, con que se asara. Le agregamos un poquito nada más de sal, porque no sabemos si la carne esté salada o desabrida. Solamente un poquitito. Ya después le agregaremos más si le hace falta. Vamos a licuarlo. No lo licuen demasiado, porque después le va a quedar muy caldudo, muy hecho agua. Solamente que se muelan los tomatillos. Por aquí la carne ya se le secó el líquido. Yo la tuve que destapar, porque ya estaba suave. Así que ya cuando está suave y todavía tiene líquido, solamente la destapan, le suben el fuego y se le seca rápidamente el líquido que tengo. En este momento le vamos a agregar ya el aceite para que se vaya dorando. Y así la vamos a dejar destapada, que se sigan dorando la carne. La carne tiene alrededor de media hora cocinándose. Ya ahorita solamente que se dore, ya estará lista para agregarle la salsa de tomatillos. Ya la carne ya está doradita, es que ya está lista para agregarle el chile de tomatillo. Si no es que tiene mucho aceite, así lo dejamos. Si tuviera bastante aceite, le podrían escurrir, porque ya después le va a quedar muy enaceitado el chile. Vamos a agregarle el chile que licuamos. Le podemos agregar poquitita agua a la licuadora para que se limpie todo ese chile que le quedó. Ahora sí, vamos a tapar, a dejar que hierva para probar qué tal está de sal. Va a hervir por algunos minutitos, unos 2-3 minutos. Ya está el chile con carne listo, miren así es como nos queda. Ya lo probé de sal, le agregué un poquitito porque le hacía falta. Ya que hierve lo pueden probar, pero espérense a que hierve para que lo prueben de sal. Si necesita le agregan y si no, pues así se deja. Así es como nos queda. Ahorita les voy a mostrar el platillo ya listo, con qué es que lo voy a acompañar. Y así es como nos queda la receta ya preparada. Como pudieron ver, es muy fácil y sencillo de preparar. Espero se animen y la preparen. La pueden acompañar con unas tortillas de maíz hechas a mano o también con unas tortillas de harina. Les quedará muy bien. No olviden que si les gustó esta receta, por favor regalarme un like, compartir el video y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video con una receta nueva.